¿Qué tal? En este video vamos a manipular la posición de un servomotor utilizando la placa de Arduino y con conexión a MATLAB. Bueno, previo a esto, tenemos ya que haber descargado e instalado los paquetes de comunicación de Arduino a MATLAB, los cuales nos van a permitir trabajar con nuestra placa Arduino. Si no los tenemos descargados, pues les dejaré en la descripción del video el link en el video donde yo muestro cómo hacer este pequeño procesamiento. Es muy fácil, no es complicado. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, la primera línea es para limpiar el puerto. Después creamos una variable de Arduino. Colocamos el puerto de nuestro Arduino y el nombre de la placa. Bueno, si estamos trabajando con la placa de Arduino uno, no es necesario colocar el nombre de la placa. Pero si lo hacemos con alguna otra diferente, ahí está, Arduino uno, pues es necesario colocar el nombre de la placa. Bueno, ahora colocamos un objeto, una variable para nuestro servo. El servo, esta parte de la librería, es igual a A, previamente declarada como Arduino, el pin correspondiente número 3, por ejemplo. Bueno, esto sería nuestra configuración de pines y puertos en MATLAB para Arduino. Después voy a crear un ciclo ford para repetir el código un cierto número de veces. Es igual a 1, que lo repitan 3 veces. Después, ahora vamos a escribir ya la posición a la que queremos mandar nuestro servo. En el caso, con este comando, writePosition, el nombre de nuestra variable servo y el ángulo al que vamos a mover el servo motor. Este va de 0 a 1, en donde 0 son 0 grados y 1, 180. Entonces, si yo quiero 90 grados, pues coloco 0.5. Corresponde a 90 grados. Si quiero moverlo a 0 grados, pues escribo un número 0. Y si lo quiero a 180, pues coloco el número 1. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero posicionar a un ángulo diferente a 90, a 0 grados y a 180? ¿Cómo saber yo qué número colocar aquí? Para ello, utilizamos una regla de 3, en donde nuestro 100% es 1, ya que equivale al total de grados en el servo motor, que serían 180. Entonces, multiplicamos 1 por 100, entre 180. El resultado de esta operación va a ser 0.555 y muchos más decimales. Si nosotros necesitamos saber el número exacto o más preciso, pues tendremos que colocar todos los decimales en nuestra operación. Si, bueno, pero para esto es que es un fin práctico, pues solamente voy a utilizar 0.555. Y el número, pues se puede redondear o dejar así, tal cual, escribirlo. Entonces, ya tenemos el dato de 0.555 de la operación anterior. Ahora, nosotros tenemos que indicar a qué grado, a qué posición queremos mover nuestro servo motor. Suponiendo que lo queremos mover a 40 grados, por ejemplo, vamos a multiplicar 0.555, el resultado de la operación anterior, por los grados que yo quiero mover el servo. Entonces, suponiendo que quiero moverlo a 40 grados, multiplicamos 0.555 por 40 grados, la posición que se desea mover el servo, entre 100. Este resultado es el que vamos a colocar en nuestra posición, 0.222. 0.222, para posicionarlo a 40 grados, aproximadamente. Y por último, colocamos el final del ciclo Ford. Y ya tenemos nuestro código para mover un 0 motor. Ahora, también podemos, antes de cargar este pequeño programa a nuestra placa, pues podemos testear también nuestro Arduino. Le damos en Enter, aquí me dice que... Oh, sí, es cierto. Olvidé la última. Vamos a limpiar, limpiar el puerto. Lo volvemos a limpiar. Entonces, escribimos otra vez, A igual Arduino con 9, nombre de la placa. Y ahora sí. Ya tenemos nuestras propiedades de nuestra placa, en donde nos dice que es para conectar al puerto COM9. Es una placa Arduino Leonardo. Y tenemos disponibles para utilizar los pines 2 al 13, en donde el 0 y el 1, pues son los que Arduino utiliza para comunicarse con nuestra computadora. Tenemos los pines analógicos y algunas librería, la librería de comunicación y cuadra C, una librería muy importante, el ASPI y la librería del 0. Bueno, entonces, ya que tenemos, ya hemos testeado nuestro Arduino, tenemos algunos problemas de comunicación, ya podemos correr nuestro pequeño programa. Pero ya esto lo tenemos que guardar. Voy a seleccionar una carpeta. Esto está bien. Guardamos en Servo. Y bueno, esperamos a que el cargue. Ya he comenzado a cargar y bueno. La secuencia C de estas posiciones se repitió tres veces. En donde, corremos nuevamente. La primera va a ser de 90. La segunda de 0. La tercera de 180. Y la última de 40. Y comienza respectivamente nuevamente. Bueno, esto es todo por este video. Espero que les haya servido de algo. Y bueno, gracias por ver el video también. Saludos. Gracias.